Se encargaba de decir lo que pasaba, lo que pasó en la sinagoga, porque lo que el efecto fue tremendo. Y el efecto tremendo lo originó lo que pasó ahí en la sinagoga, dentro de la iglesia, dentro de las cuatro paredes, por decir hoy en día. Y eso es lo que nosotros debemos hacer en cada servicio. En cada servicio debe haber esto, porque los demonios, así como estuvieron ahí en la sinagoga, hoy en día están dentro de la iglesia, dentro del cuerpo del pobre creyente. Están dentro de otros cuerpos. Hay que expulsarlos en el nombre de Jesús, expulsarlos, pero no están expulsándolos y todavía siguen los demonios ahí. Escuchando y por qué los demonios todos siguen ahí, porque no están predicando la mayoría, no están predicando el evangelio de Jesucristo. Están predicando otro evangelio, están predicando la doctrina de los escribas, la doctrina en donde no hay poder, donde hay manifestación de poder. Mi hermano es otro evangelio. Esta gente que está aquí se dieron cuenta, se dieron cuenta. Ellos nunca habían visto eso. Todos los sábados, todos los sábados, escuchando las sermones, todos a los escribas, todos los sábados religiosos, todo, todo, nada. No habían visto eso, por eso esto, esto, esto a ellos, dice, les asombró en gran manera. Pero, ¿qué pasó ahí? ¿Qué doctrina? Nosotros, los cristianos, las iglesias, en todas las iglesias cristianas, debe, debería estar predicando este evangelio de poder. ¿De haber estas manifestaciones? Celo, celo. Pero, gracias a Cristo Jesús, no es orgullo, no es arroyo. Yo estoy ya, no importa, yo morí en la cruz ya. Pero, gracias a Jesucristo que montó este ministerio de guerra espiritual de Cristo Libera Internacional. De esta manera, yo, Roger, me he beneficiado grandemente porque mis demonios, los demonios, digo que mis demonios, los demonios que estaban en mí, todos esos demonios, fueron expulsados. Todos esos demonios expulsados. Y yo sé que muchos de ustedes también, me consta, porque muchos que están conectados ahí, los conozco. Y le he hecho yo liberación, o hayan sido liberados, pero estaban los demonios ahí. Por eso, este ministerio es de bendición, porque uno mismo, uno queda libre de esos demonios. Hay que expulsar los demonios, hay que expulsar los demonios, hay que expulsar los demonios del cuerpo de Cristo, hay que expulsar los demonios de Sandra Velasco, hay que expulsar los demonios de Noé, hay que expulsar los demonios de los que están conectados ahí. Hay que expulsar los demonios, si todavía están los demonios ahí. si a usted nunca le han hecho liberación un 95% mi hermano que tiene los demonios todavía ahí así yo vele si estaban los demonios y ya lo que estamos con Cristo libera hemos aprendido esto no soy libre porque este es el evangelio este es el evangelio ha predicado otro evangelio hoy en día queremos hablar de esto y nos dicen que no hablemos de esto que no quieren saber nada de liberación no quieren saber de nada de guerra espiritual entonces la pregunta es esta usted que evangelio es que está predicando porque este es el evangelio de Jesucristo este es el evangelio de Jesucristo este es el evangelio de Jesucristo ahí está esta es la doctrina de Jesucristo con gloria a Dios mi hermano gracias a mi Jesús Nazaret mi Dios gracias a mi Rey Señor por esta verdad que tú nos ha dado Señor y gracias por tu Santo Espíritu Señor que nos ha dado que nos ha dado valentía que con de nuevo prediquemos tu evangelio Jesús Nazaret gracias a mi Dios gracias a mi Rey bendito eres Jesucristo mi Dios amén amén mis hermanos déjenme orar déjenme orar por ustedes de inmediato voy a orar por usted ahora por eso si tienen ustedes amistades compartan este sermón con todo el mundo y díganle a ellos que lo escuchen y que le expliquen ustedes también del sermón para la opinión de ellos necesitamos que todos conozcan esto todos conozcan esto así es sencillo es tenemos nosotros en este ministerio tenemos cantidades de testimonios liberaciones que Dios ha hecho a través de mí y también de los muchos de ustedes han hecho liberaciones y me han enviado los 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 videos de liberación testimonios así que son miles o sea más este es el evangelio este es el evangelio de Jesucristo este es el evangelio de Jesucristo hay que pulsar los demonios hay que pulsarlo así de sencillo es bien vamos a orar por usted pero ante orar por usted ante orar por usted necesito hacerle dos cosas uno si usted nunca ha aceptado a Jesucristo como su único señor y salvador hoy es el momento hoy es el día de salvación yo te lo voy a lo voy a guiar a esta oración o si usted hizo la oración de fe pero tomó la vida cristiana toda la y toda sencilla y anda en pecado o o va a la iglesia y ya y el resto tiempo como un mundo no hay ni obra ni nada en ese cuento no practica lo que Jesús dice que hagamos repite esta oración repite esta oración repita diga ahí señor Jesucristo eres el hijo de Dios que viniste a que la tierra a morir por tus pecados en la cruz del calvario y al tercer día resucitarás dentro de los muertos y estás sentado a la diestra de Dios Padre señor Jesucristo hoy te acepto como mi único señor y suficiente salvador vengo a ti arrepentido a pedirte perdón por todos mis pecados gracias Jesucristo por perdonarme lo acepto escribe mi nombre en el libro de la vida porque quiero pasar contigo la eternidad Espíritu Santo de Dios te abro mi corazón te abro mi vida y entra a morir en mí para que me guíes más y más a los pies de mi señor y salvador Jesucristo gracias Jesucristo por darme la oportunidad hoy de empezar una nueva vida sabiendo ya que todos mis pecados fueron ya clavados en la cruz y lo que interesa es mi vida de aquí en adelante un nuevo comienzo un nuevo caminar una nueva persona señor gracias Jesucristo gracias mi rey porque hoy he vuelto al padre hoy me he reconciliado contigo hoy digo que tengo un padre y aquí tienes a un hijo Dios gracias Jesús porque tu gracia me alcanzó amén amén gloria a Dios mi hermano esto hay que festejarlo mi hermano si usted hizo tu oración mi hermano déjeme decirle que la mejor oración que usted puede haber hecho mi hermano es esta decisión mi hermano tremenda donde usted empieza un nuevo caminar mi hermano en Cristo Jesús mi hermano a empezar de nuevo aleluya mi recomendación es no se desconecte de este ministerio no se desconecte de estas predicas aquí no se desconecte de a Cristo libera mi hermano que siga conectado a nosotros y además de eso si usted se puede congregar una iglesia concréguese una iglesia ok usted es un hijo de Dios concréguese crezca la iglesia mi hermano eso sí eso sí no nos abandone no nos abandone no nos vas a cambiar ahora que ya ya no nos va a escuchar normal ni nada no no siga conectado con los demás invite más gente acá acá con nosotros gloria